José Luis Tampiacueto, iniciamos el concurso de la piquería profesional en el marco del Festival de la Bandilla. Composición en su vida, composición en su vida. En la expresona sencilla, hizo la reina Guajira, ¡viva el chiche y la patilla! Aquí mi talento brilla, y nunca pierdo la calma, para gritar con el alma, ¡viva el chiche y la patilla! Para gritar con el alma, ¡viva el chiche y la patilla! Está en nuestros corazones, en la expresona sencilla, ¡viva el chiche y la patilla! ¡Viva el chiche y la patilla! En una forma sencilla, y en este lindo paraje, ¡que he merecido homenaje! ¡Viva el chiche y la patilla! ¡Viva el chiche y la patilla! Esta noche soy el rey, y lo hago en forma sencilla, ¡esta noche soy el rey, y lo hago en forma sencilla! La versión treinta y seis, ¡viva el chiche y la patilla! En la versión treinta y seis, ¡viva el chiche y la patilla! Hoy cantando quiero verlo, y me pongo de rodillas, pa' pedirle al Dios del cielo, ¡viva el chiche y la patilla! Pa' pedirle al Dios del cielo, ¡viva el chiche y la patilla! Pa' pedirle al Dios del cielo, lo digo en forma sencilla, ¡orgullo patillanero! ¡Viva el chiche y la patilla! ¡Viva el chiche y la patilla! Yo le canto una canción, en una forma sencilla, ¡orgullo en toda la región! ¡Viva el chiche y la patilla! ¡Viva el chiche y la patilla! Es la pareja conformada por Carlos Julio Omega Díaz y José Luis Tampiacueto